Vamos a comenzar con proloterapia, algo que en reumatología es como que tiende más a curar que a sostener una enfermedad. Y lo vamos a conocer, pero antes vamos a escuchar este informe. Proloterapia en reumatología. Hasta hace más de una década, en la mayor parte de las enfermedades reumáticas crónicas, el tratamiento solo tenía como objeto disminuir los síntomas de inflamación o del desgaste articular. Con los tratamientos clásicos, se podían atenuar los síntomas de las enfermedades reumáticas, sin detener ni revertir siquiera, parcialmente, los signos de deterioro de las articulaciones. Los recientes tratamientos de proloterapia vienen a cambiar totalmente esta situación. Ahora, con las novedosas técnicas, se puede intentar revertir las lesiones reumáticas, apuntando más hacia la curación y no exclusivamente al control del dolor. Hoy, en Televida con Salud, conoceremos un poco más sobre proloterapia. Bien, y como bien sabemos, con la humedad florecen los reumatólogos. Por eso, hoy estamos aquí con el doctor Juan Carlos Gusano. ¿Qué tal, Juan? Lástima que a mí también me da la humedad. Bueno, ese es el problema. Antes no, a los 30 hablaba más tranquilo. Y ahora ya nos toca todo, la humedad es brava. Pero bueno, vamos a hablar de proloterapia, que es algo que también apunta... Por lo menos abrir una perspectiva más interesante que se ha empezado a desarrollar en los últimos años y que, de alguna manera, nos saca de esa concepción de enfermedad reumática calmante. ¿No es cierto? Si no apuntar a revertir... Esto ya, por ejemplo, en las artritis hace rato que se instaló con los tratamientos que se llaman de segunda línea, que no son ni analgésicos, ni desinflamatorios, ni corticoides, sino tratamientos que frenan, intentan frenar o controlar al máximo la enfermedad. Pero con artrosis era algo imposible. Con artrosis, como artrosis, y con... Inclusive, no específicamente con la artrosis, sino, digamos, todas las lesiones que puede tener el tejido conjuntivo que no son exclusivamente artrósicas. Suponete, la parte ligamentaria en las articulaciones, que es tan importante, especialmente en la columna, en cualquier articulación, pero en la columna muy particularmente, la parte tendinosa también. Por ejemplo, se empezó a ver, fíjate vos, la proloterapia empieza a explicar casos en donde se podía verificar que con el mantenimiento de algún tipo de técnica, como al principio pasó con la aplicación del azúcar en las heridas, se podía acelerar la curación. O sea que, de alguna manera, uno estaba estimulando el... ¿Cómo te podría? La velocidad de regeneración del tejido conjuntivo. En la piel, toda la parte de la dermis, todo eso, que se veía que se aceleraba enormemente el tiempo de curación aplicando azúcar, o que se lograban cicatrizar algunas heridas quirúrgicas, en donde habían quedado separados los bordes mucho, y prácticamente era imposible sin recurrir a una cirugía. Esa aplicación del azúcar como estimulante de la regeneración se engancha con el término prolo, terapia, que sería terapia de proliferación, o sea, tratando de que se regenere un tejido, no de simplemente desinflamarlo y que no duela, y a lo mejor queda muchísimo más frágil. Fíjate vos, por ejemplo, los desgarros tendinosos, y muchas de las lesiones ligamentarias y de los lugares de inserción del tendón en el hueso, como por ejemplo las pubalgias que suelen tener los jugadores de fútbol en la zona del pubis por la inserción de los aproximadores del muslo, esas zonas donde se debilita un tejido, cuando vos aplicás sobre el tejido suero glucosado hipertónico, tiende a cicatrizar. En el momento no tiene el efecto calmante de un corticoide, pero fíjate que los corticoides en esa misma zona, si bien disminuyen la molestia, ponen más frágil el tejido. O sea, era la famosa concepción que mucha gente ya tenía y que era correcta de que las infiltraciones debilitaban el tejido o favorecían los nuevos desgarros, por ejemplo, en los jugadores y todo eso. Que era cierto, porque de alguna manera se desinflamaba, pero no se fortalecía. La prolo, digamos, la proloterapia empieza a tratar de llenar ese hueco buscando la restitución, la normalización de los tejidos, ya sea desgastados, desfibrilados, como en el caso de los tendones, desgastados, como en el caso del cartílago. Y para la segunda parte yo traje hoy un caso interesante donde vemos que no solamente el cartílago ha mejorado, sino también la parte ósea. Y es una alternativa que, por lo que sea, la usan mucho los deportistas, pero en este caso está dando muchos resultados de gente añosa, ¿no? Absolutamente. En este momento te digo, por ejemplo, yo creo que para muchos de los dolores crónicos en columna es la alternativa más interesante, y te digo como que en nuestra clínica tenemos de todo, porque realmente tenemos láseres, la parte de ozonoterapia, la parte de bioresonancia, tenemos prácticamente un equipamiento porque hay tres médicos oficiatras y dos kinesiólogos, pero la... te digo que prolo, proloterapia en columna en este momento, en dolor crónico lumbar y en dolor crónico cervical, es la alternativa más recomendable, ¿no? Se hizo una convención en Perú hace pocos días, ¿no? Está en media clínica, el único que quedó trabajando, ¿no? Ah, ¿no es yo todavía? Sí, están todavía en Perú, están en Lima, la organiza la Sociedad Norteamericana de Ortopedia, y es un curso para toda Sudamérica, de la gente que ya tiene entrenamiento, por otra parte... Y que puede mostrar casos y tiene resultados. No, 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 son prácticos de ocho horas, diez días, así que es una cosa sumamente intensa e importante. Bien, bueno, esto habla de la importancia de esto que ha surgido, o sea, en realidad ya ha llevado su tiempo, pero... Sí, sí, tienen bastantes años, sí, sí. Hoy por hoy está revolucionando, sobre todo los casos de artrosis, como vamos a mostrar ahora en el próximo bloque. Bueno, en el próximo bloque entonces lo mostramos. Fantástico. Vamos al corte y ya venimos con más. En instantes, enfermedades de la voz. Ya volvemos. Bien, continuamos en Televida, y vamos a mostrar entonces los casos que habíamos dicho de... de proroterapia, gente que ya realmente anda muy bien. Son dos señoras, no sé si son las que están aquí detrás de cámara, a ver, las enfocamos... No, son muy jóvenes, nos quedaron así. No, no, nos pasamos con el hialuro. No, se les fue la mano, se les fue la mano. No, se nos fue la mano, tenían 76 años, mirá ahora. Bueno, bueno. Bueno, ellas son Sabrina y Constanza, las hijas de acá de Juan Carlos, que han venido a presenciar la de la charla. Bueno. Bueno, vamos entonces a los casos reales. A los casos reales. Bueno, vamos a ver unas imágenes que tenemos allí. Sí, quién sabe, tienen un tiempo por ahí, ¿viste? Nunca se sabe, somos todos los candidatos, ¿eh? Ahí está, Linda y María. Bueno, son dos casos muy interesantes. El primero de ellas, el caso de María, si vemos la próxima placa, fíjate vos, María tenía de pronto un dolor muy, muy grande en el año 2008, en el cóndilo interno de la rodilla, es decir, en la parte interna de la rodilla, le dolía y la placa no mostraba básicamente nada. En todos esos casos, cuando aparece bruscamente un dolor muy severo, como lo hemos recordado, yo creo que te pregunto a vos, Sí, sí, ahí era cercanía interesante. Era una cercanía, pero de todas maneras, era una cosa que no podía poner la pierna en el suelo, porque ya le dolía una locura, a una persona acostumbrada, ya por su artrosis, a tener cierta molestia, pero ese reclucimiento severísimo del dolor en la rodilla, siempre debe hacer pensar en la posibilidad de un infarto óseo. Claro. Cuando se pide la resonancia, ve todo esto que se ve negro acá, era una zona infartada. Lamentablemente en esa época yo no la atendía, cuando le descubren, había estado apoyando un montón de tiempo, entonces en la próxima imagen del PowerPoint, le queda como un mordiscón prácticamente en la zona interna del cóndilo, y una amenaza de cirugía, de prótesis, porque no podía más de los dolores. Y lo que provoca tanto dolor, que son esas dos puntas, tipo palmilla. No, no, es que acá, además de quedar muy adelgazado el cartílago, los bordes del hueso, en la zona donde está esta especie de sacabocado, funcionan como una especie de cuchillito sobre el cartílago de arriba y de abajo también. Tal cual. Bueno, entonces empezamos, el tratamiento con ácido hialurónico y con, mezclándolo con ácido hialurónico con suero glucosado hipertónico al 25%, y, bueno, María fue sumamente prolija porque la verdad que se hizo todas las inyecciones que tenía que hacerse seguidas, que eran como 7, y después, una por mes, durante mucho tiempo, y para el año 2012, la sorpresa, no solamente es el engrosamiento del cartílago, fíjate igual el espacio que tenemos en la articulación acá, que es el espacio del cartílago, es mucho más amplio que el que tenemos acá. Y ha quedado pareja como el otro lado. Sí, prácticamente, pero además, en la zona donde estaba esta especie de mordiscón, de zona erosionada, regenera anche el hueso, o sea, remodela hasta el hueso. Bien, ahí ya no tiene más dolor. Claro, no ha andado maravillosamente, ahora está, creo que vino este mismo mes, este, a principios de julio, hacerse una, la aplicación mensual que se está haciendo. Pero de todas maneras, lo que, esto es interesantísimo, esto no lo va a ver nunca, ni siquiera con los reconstituyentes, o protectores de cartílago por boca, y mucho menos con las medicaciones que son exclusivamente sintomáticas, como decirte, corticoides, inflamatorio. Esto de no mediar sustancias que tienen un efecto estimulante en la regeneración del cartílago, de los tendones, del hueso, este, no hubiese sucedido. Bien. Y es una cosa maravillosa, porque esta mujer ya tendría que tener puesta una prótesis, a esta altura, desde el año 2008, ahora, la hubiera tenido recontrapuesta a la prótesis, con los inciertos resultados que a veces tenemos con la prótesis, lamentablemente todavía, ojalá que pronto alcancemos a la prótesis de cadera, que es tan fantástica. Vamos a ver el otro caso. Sí. A ver. El otro caso, no es, este, un caso como para tirar cohetes desde el punto de vista, este, de la remodelación, pero sí muy importante, y también es interesante, que esta misma combinación de drogas con ácido hialurónico y suero glucosado hipertónico, pasó, esta paciente, que en el 2006, estaba absolutamente al borde de la prótesis, y fíjate que no quedaba, algo así como una capita de pintura entre el hueso, entre el fémur y la tibia, a esta altura del partido, en marzo del 2013, muestra algo más de la mitad de lo que tiene del otro lado. Bien. Y por supuesto, además, un control de los síntomas muy, muy importante. Entonces, yo lo que quiero puntualizar es que tenemos la desgraciada situación de que la gente espera a último momento para hacer tratamientos de este tipo, que es el momento en donde realmente hay que de pronto trabajar dos años para lograr reconstituir algo que si hubiesen venido en una etapa más precoz, lo hubiéramos tenido solucionado antes. Bueno, pero no obstante, se pudo solucionar. Se pudo, se pudo, pero de todas maneras, te digo que realmente el día que no cae gente con grado 4 así, ya que no queda nada, yo tengo ganas de hacer una fiesta, porque la mayor parte de la gente espera realmente a último momento. Somos así. Sí, somos, en muchos aspectos. Bueno, Juan Carlos, vamos a dar algunos teléfonos, bueno, ya está saliendo en pantalla, ¿no? 4-81-25-94, para que puedan... Sí, y 4-23-74-30. Bueno, y por Facebook también te pueden ubicar y... Por Facebook, sí, en Doctor Juan Carlos Guzardo también tenemos un montón de cositas publicadas en Facebook que pueden consultar porque son sumamente interesantes, sobre desinflamatorios, sobre definiciones de algunas enfermedades reumáticas, está bien. Muy bien, bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Nos vemos en otra vez.